¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Sultan Tuner y bienvenidos a este nuevo video. Un video bastante especial ya que estaremos replicando nada más y nada menos que al bocho de la muerte. Así es amigos, estaremos replicando al carruaje de nuestro queridísimo amigo el compa Roche. Ya ven que hace unos días el compa Watsi ahí se le fue de paso con una broma navideña que le estuvo haciendo por ahí. Así que decidimos replicar su auto pero en Hot Wheels. Así que ¡vámonos! ¡Bienvenidos al canal! Las modificaciones que nadie te quiere mostrar las encuentras solo aquí. Sultan Tuner Y bueno amigos, aquí les muestro el bochaje que vamos a utilizar para este gran proyecto. Y como tú ya sabes, lo primero que hacemos es volar los remaches y prepararlo para las modificaciones que le vamos a hacer. Aquí te muestro la carrocería. Los interiores y los cristales que por cierto son de color rojo, pero bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y por supuesto la base que por cierto es de metal. Ahora vamos a comenzar despintando la carrocería. Una vez despintada podemos ver que hay algunos defectos en el casting, así que vamos a darles una pasadita con el dremel para corregirlo. Aquí estoy utilizando el vástago con una lija fina. Una vez hecho esto, ahora comenzamos a cepillar la carrocería para limpiarla. Y aquí te muestro la carrocería ya pintada en este color plata. Lo siguiente que haremos es retirar los ejes y las ruedas con mucho cuidado. Yo me estoy ayudando del dremel, pero puedes hacer esto con un desarmador pequeño y mucho cuidado. Aquí te muestro este juego de ruedas básicas que vamos a utilizar para este proyecto. Ahora vamos a ajustar las ruedas para que queden menos espaciadas y se vean más similares a las del bocho de la muerte. Yo limpié el color de los aros aplicando un poco de alcohol a las ruedas. Y listo. Y checa la base ya con las defensas ya pintadas en color negro mate. Solo hay que cubrir muy bien la zona que queramos mantener en su color original. Comenzamos también a pintar el color primer que tenemos en el cofre del bochaje. Yo apliqué el color con un pincel fino para no tener que enmascarar toda la carrocería. Pintamos los detalles como los estribos y manijas. Y ahora sí viene lo bueno. Con esta herramienta para uñas con punta redonda, comencé a aplicar el color de las luces navideñas a los dos costados del auto. Hay que tener algo de paciencia. Después de eso, con el Sharpie negro apliqué el fondo para las esferas. También le hice el pequeño golpe que tiene en el techo. Y ahora sí, comenzamos a aplicar el rojo de las esferas. La pintura que estoy aplicando es en aerosol, pero usando esta herramienta. Es hora de hacer el delineado de nuestro pinaje. Y después, simplemente comenzamos a rellenarlo con el mismo color verde limón. Bueno, así es como más o menos va quedando la cosa. No te olvides de ponerle la estrella. Y le colocamos estas esferas que más bien parecían manzanas. Le colocamos una pequeña firma. Y listo amigos, así es como queda el carruaje de la muerte ya terminado. Parece que a este auto le falta algo. Antes de terminar el proyecto, pongámosle este gran gorro navideño para dar por terminado este proyecto. Yo espero que este proyecto haya sido de tu agrado. Y yo te invito a que le des like a mi página de Facebook. Y también a que me sigas en mi Instagram para que estés enterado de lo que estoy haciendo. Una vez más, muchas gracias por venir a ver. Y bueno, vamos a ver si es posible entregar el bocho de la muerte a nuestro queridísimo amigo, el compa Roche. Saludos amigos.